Amigos vamos a proceder a registrar en línea una potranca hija de Jacqueline C. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en la cuarto de milla con nuestro usuario y contraseña esto ya lo hicimos y de ahí procedemos al área de registration que es el área de registro de potrillos y potrancas nos metemos a enter new fall registration que es para registrar esta potranca y entramos al menú donde lo primero que nos pide es el método de crianza que utilizamos para criar esta potranca seleccionamos pasture breeding que es cuando dejamos libre el semental con las yeguas luego nos pide la fecha de nacimiento de nuestra potranca aquí es donde se debe llenar buscamos en aquí donde tenemos toda la información la fecha es el de que nació esta potranca es el 5 de mayo de 2021 entonces aquí la manejamos buscamos mayo el día 5 de 2021 lo siguiente que nos piden es el país donde nació seleccionamos méxico y el estado en el que nació que es jalisco en esta potranca lo siguiente es dar el nombre o el número de registro del semental también aquí ya lo tenemos el número de registro del semental en este caso lo copiamos y lo pegamos checamos que el semental sea el correcto aquí lo busca con esta lupita y nos dice que es j hollywoodosaje que es el semental padre de esta potranca buscamos el número de la madre que es j jacqueline c lo copiamos y procedemos a pegarlo en o capturarlo donde debemos ponerlo y buscamos en los archivos de la cuarto mil y nos dice que si es jacqueline c ahí procedemos a validar que tengamos es un aviso de monta para este semental y esta yegua aquí nos marca que si dimos un aviso de monta entre el primero de febrero y el primero de septiembre pasture breeding y lo siguiente sería guardar esta información con save cerramos esta pestaña y los siguientes son los detalles básicos de la potranca lo primero que nos pide es que le asignemos un nombre nosotros aquí ya decidimos un nombre que sería de tejoligal también lo copiamos y lo pegamos y checamos que no esté repetido ese nombre aquí checamos que sea un nombre único que no lo hayamos utilizado en otra potranca ya nos dice que el nombre está disponible lo siguiente es el color el color de esta potranca es vaya cabos negros que en inglés es buckskin aquí lo seleccionamos y el sexo de la potranca es una mer que va a ser una yegua una vez terminada esta información pasamos a guardar esta zona y cerramos la zona de detalles básicos la siguiente sección es las marcas que tuviera la potranca abrimos esta zona en el caso particular de esta zona nos tiene ni un solo blanco ni una sola marca entonces le ponemos que no markings no tiene ninguna marca y de ahí nos pasamos a el color de la green que en este caso es negra el color de la cola que también en este caso es negra el color del ojo izquierdo que es café o brown y el color del ojo derecho que también es café o brown y guardamos esta información cerramos la zona de fall markings que son las marcas de los potrillos en este caso donde esta potranca y pasamos a subir a los archivos de la cuarto de milla las fotografías que tenemos nos pide una foto de frente que nosotros ya previamente tenemos preparada la seleccionamos y la subimos a a la página de la cuarto de milla una foto de tres cuartos la cual también ya seleccionamos y también la subimos una foto trasera o de la parte posterior ya también ya la tenemos lista luego nos pide una foto del lado izquierdo luego nos pide una foto del lado izquierdo aquí la tenemos ya preparada y posteriormente nos pide una foto del lado derecho y ya también ya la tenemos lista si se fijan el proceso de subir las fotografías es muy rápido es muy ágil y de ahí ya pasamos a guardar esta información una vez que ya capturamos las fotografías cerramos esta sección de la información que requiere y pasamos a la última parte que es guardar toda la información de esta potranca vaya cabos negros una vez que nos marca que ya la información se capturó con éxito ya pasamos ahora de regreso a la zona de servicios de la cuarto de milla y buscamos en registration y si podemos ver aquí ya la tenemos este ejo legal ya tenemos toda la información lo que seguiría únicamente sería ya subirla al carrito de compras y pagar por nuestro registro como pueden ver el proceso es muy ágil una vez que se entiende la secuencia de cómo dar de alta en línea una potranca como esta es un proceso bastante rápido y bastante ágil y y y y y